Las funciones que tiene el poder público. El poder público tiene tres funciones, dentro de la última se encuentra la función gobernativa. Primeramente tenemos a la función legislativa, que es la que traduce el dictar normas generales, abstractas, personales e impersonales. Se asume que esta función legislativa está a cargo de uno de los poderes del Estado. Ese poder del Estado debe de encargarse de poder construir, generar normas en relación al contexto y a la realidad que se viva en cada una de las divisiones políticas que tiene jurisdiccionalmente el Estado peruano. Para ello, se elige a un número determinado de congresistas quienes trasladarán la voluntad y la solicitud desde los lugares de origen hacia esta posibilidad de congregarse en un hemiciclo y poder determinar qué propuestas va a poder consolidar para normar cierto tipo de crecimiento y desarrollo en los diferentes ámbitos que tenga dentro de la zona geográfica de la cual ellos provienen y han sido elegidos. La función jurisdiccional, la función jurisdiccional que se caracteriza por una aplicación de las leyes mediante los pronunciamientos, sentencias que tienen fuerza de verdad legal. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las funciones del poder público se determinarán pronunciamientos en relación a una causa existente para que luego se emita una sentencia que va a ser la consecuencia de un acto que se realice y el Estado tendrá que determinar su pronunciamiento hacia lo que considera que es una verdad legal. La función administrativa. La función administrativa viene a ser la actividad que consiste en ejecutar, dirigir y servir aplicando la función gobernativa que va a ser la política que va a ser la política que va a ser la política que va a conducir o va a determinar los cursos de acción para marchar cada uno de los, para marchar en vías de lograr cada uno de los objetivos y metas de todo lo propuesto por el Estado y satisfacer el interés general que es su primordial objetivo. La organización en la administración pública, para conocer un poquito cómo estamos estructurados administrativamente. La doctrina considera que cuando la administración pública ejerce una función administrativa, lo debe hacer a través de formas jurídicas que le están permitidas, obviamente que están activas, que están habilitadas para poder ser ejecutadas. Estas formas son los reglamentos, los actos administrativos, los contratos administrativos, los actos de la administración y por último los hechos administrativos. ¿Bajo qué estamentos, bajo qué unidades va a funcionar este tipo de actividades y de instrumentos que han sido generados? El organismo administrativo viene a ser un ente que va a gozar de autonomía, se encuentra encargado de una actividad o de varias conexas al mismo entre sí, cuya regulación va a provenir del derecho público y cuya existencia se debe a la Constitución o a la ley. Por eso se enfatiza el hecho en que los reglamentos, los actos administrativos, las herramientas, los contratos deben de estar en función a la ley o a la Constitución. Obviamente que estas leyes, estas normas deben de ser activas. Por ejemplo, yo no puedo sancionar con la Constitución del 78 a un acto que se ha generado en una determinada unidad orgánica en una institución X del Estado. Entonces tendríamos que considerar a la Constitución actual, a la de 1993, para poder nosotros emitir un acto administrativo o un hecho administrativo en una institución pública, dependiendo del contexto en el que se haya desarrollado. El órgano administrativo va a ser toda aquella repartición de un organismo, es decir, viene a ser una subdivisión del organismo administrativo, encargada de una actividad determinada, es decir, de una actividad específica, y que se encuentra al mando de una autoridad administrativa, es decir, que se encuentra legalmente reconocida ante la ley. El derecho administrativo. El derecho administrativo viene a ser aquella rama del derecho público que se va a encargar de estudiar la organización y las funciones de las instituciones del Estado, en especial de aquellas que son relativas al poder ejecutivo. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo de que estas instituciones del Estado sean estudiadas? El objetivo es de que se debe normar la organización y el funcionamiento administrativo estatal en el área de su competencia. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros sectores, el sector salud, el sector educación, el sector de energía y minas, etc. Cada una de las instituciones del Estado debe de tener su propio funcionamiento en relación a la finalidad que cumple y está normado, organizado y debe de ser estudiado en vías de contribuir cada día más al bien común. El otro objeto es difundir la doctrina del derecho administrativo a fin de facilitar un mejor servicio a la nación. Asimismo, tiene por obligación mejorar los procedimientos administrativos para hacerlos más eficientes en relación al cumplimiento de cada una de sus funciones. Obviamente que esto es relacionado a la finalidad con la cual fueron creados y para la cual fueron creados. Esto quiere decir de que si existe una ley de creación o una resolución de creación de un determinado, por ejemplo, organismo de gobiernos regionales o de gobiernos locales, su finalidad va a permitirnos identificar para qué fueron creados y también nos va a dar la fórmula de cómo controlarlos. Por eso es un objetivo de lo que estamos nosotros tratando. Ahora, también otro objeto es el engrandecimiento de la imagen de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que con cada función que tenga cada institución pública de servicio al Estado, por eso lo llamamos los funcionarios públicos, tienen que irradiar la imagen de servicio del Estado hacia el usuario. ¿Quiénes somos los usuarios? Todos los que conformamos la nación. Entonces, con esa finalidad han sido propuestos y han tenido la posibilidad de ser considerados como parte de la función administrativa del Estado e irradiar, no solamente a nivel personal, sino también a nivel del conjunto de la organización que conforma en los lugares a los cuales hayan sido destinados que trabajen y su función sea ejecutada. ¿Cuál es la finalidad del derecho administrativo? La finalidad del derecho administrativo es, pues, ser el brazo jurídico de la administración pública, es decir, el cómo se va a manejar, cómo se va a movilizar la administración pública. ¿Para qué? Para que pueda intervenir en diversas actividades privadas, esto es, las controla para poder alcanzar objetivos del interés general. Para mayor información, tenemos a disposición nuestra Ley de Procedimientos Administrativos, en el http, www.pcm.gov.p, transparencia, slash doc, guión bajo gestión, guión bajo mapro, guión uno, punto pdf. Hoy en día, también vamos a verlo más adelante, lo que se está utilizando dentro de las organizaciones e instituciones públicas son los mapos, denominados más o conocidos más como manuales de procedimientos. Para poder nosotros identificar bajo qué contexto se encuentra el derecho administrativo, hemos decidido organizarlo de esta manera. Tenemos tres grupos fundamentales en los que se divide el derecho. El derecho público, el derecho privado, el derecho social y el derecho económico. El derecho público está conformado por lo que es el derecho constitucional, el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho de procedimientos administrativos, lo que vamos a tratar, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal. El derecho privado está conformado por lo que es el derecho civil, comercial, industrial, internacional, privado, derecho aeronáutico, derecho pesquero, minero, agrario, etc. El derecho social y económico congrega al derecho del trabajo, el derecho cooperativo y el derecho de seguridad social. Entonces, si nosotros identificamos en dónde nos encontramos, estamos en lo que concierne al derecho público. Ahora, la norma jurídica. La norma jurídica viene a ser una regla de conducta, es un mandato de carácter obligatorio que se debe de cumplir. Sus elementos de la norma jurídica son el supuesto, el nexo lógico y la consecuencia. ¿Por qué se organizan de esta manera los elementos de la norma jurídica? Porque toda norma va a ser aplicada en relación a un supuesto, a la acción, a la actividad, a la función de un supuesto acto que se puede generar en un contexto determinado. Un ejemplo puede ser lo que concierne al medio ambiente. En el medio ambiente, por ejemplo, tenemos nosotros de que nosotros estamos en la obligación de cuidar el medio ambiente. Es nuestro supuesto. Entonces, entonces, si es que, si es que quemamos los residuos en las calles, en las avenidas, ¿qué estamos generando como consecuencia? Una contaminación ambiental, ¿verdad? Estamos generando la contaminación ambiental. Por ende, nosotros tenemos la posibilidad de ser castigados, sancionados, de alguna manera, porque estamos atentando contra lo que es el medio ambiente. Entonces, estos tres elementos necesitan la norma jurídica para poder sustentar algún tipo de sanción en relación a lo que nosotros no estamos considerando como parte de un mandato. Ahora, si nosotros podríamos analizar la jerarquía normativa, es decir, cómo está constituida la jerarquía normativa, nos podemos ir a verificar lo que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos da tres niveles. El nivel fundamental, el nivel legal y el nivel sublegal. El nivel fundamental es donde se le considera a la constitución. Es decir, que la constitución viene a ser la base, la plataforma en donde se va a construir la jerarquía normativa. El nivel legal está constituido por lo que son las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos leyes, los decretos legislativos. Ya en el nivel sublegal se encuentran los reglamentos, las ordenanzas y las sentencias. Entonces, de esta manera nosotros podemos tranquilamente verificar e identificar diferentes acciones o actos que nosotros podemos diferenciar en relación a las normas ya planteadas para poder direccionarnos hacia donde realmente merece un comportamiento adecuado dentro del ámbito legal. Y con esto estaríamos coordinando con ustedes en la siguiente sesión. Tienen los informes correspondientes para poder contactarnos.